Adiós de la vida. Muy bien, chicos. A ver, entonces, vamos a ver el puntero. Entonces, en esta clase vamos a ver un poquito sobre lo que es el sistema inmune. Algo así como, vamos a ver como un vuelo de pájaro de cómo debemos de generar. De abordar el estudio del sistema inmunológico. No es algo así muy profundo porque todavía no sabemos mucho de eso. Es algo muy rapidito, pero sí son muy sencillos de tal manera que a ustedes les quede como más claro lo que estamos tratando de ver. Porque luego no me queda, a mí es a la que no me queda muy claro si ustedes están entendiendo bien lo que, lo que están leyendo. Entonces, básicamente es por eso, ¿ok? Entonces, vamos a ver. La siguiente diapositiva. La siguiente diapositiva. ¿No pasa? No, doctora, se oye la portada. Ahí está. ¿Sí? Ahí está. Entonces, dentro del sistema inmune tenemos parte… Sí, la ven, ¿verdad? Que ya cambió. Ok, doctora. Ok. Dentro del sistema inmune, entonces, tenemos… Son partes del sistema inmunológico que son en sí mismas células o proteínas que nos defienden. Sin embargo, tenemos las primeras barreras que son inespecíficas, que eso es algo que, bueno, no hablamos mucho en la clase, pero en esta clasesita les voy a decir más o menos. Las barreras inespecíficas son partes de nosotros, que no es el sistema inmune, pero que también nos sirven para defendernos. Entonces, las primeras barreras específicas es la integridad completa de lo que tenemos afuera. Entonces, por ejemplo, como que, como la integridad de la piel, como la integridad de las mucosas. Por ejemplo, ustedes ya saben muy bien que nosotros tenemos flora normal y bacterias que están afuera, pero mientras ustedes no se lleven la mano a la boca o se pellen los ojos, no pasa nada, ¿cierto? Ahí están, se lava las manos y se quita el problema. Si esta piel sufre de alguna pérdida de la continuidad, por ejemplo, si ustedes se laceran, se cortan o les sale una lesión, entonces esto se pierde la integridad. Y esto, por lo tanto, nos pone en riesgo de que un patógeno penetre. Otro que es muy importante es la microbiota o la flora normal. ¿Cuál es la función de la flora normal? La flora normal lo que hace es ocupar un lugar en el espacio. Por ejemplo, ocupan el lugar de tal manera que llega otra bacteria o otro virus y no puede penetrar la mucosa o la piel. ¿Por qué? Porque ya está ocupado el lugar. Esta microbiota es un comensal, o sea, es algo que no nos hace daño y que solamente se está alimentando ahí. Prolifera. Cada vez que ustedes se lavan las manos o se bañan, se quita esa flora o esa microbiota. O cada vez que tomamos antibiótico, desgraciadamente, pues también nos echamos la microbiota, ¿cierto? Entonces, esto hace pues que la microbiota sea una barrera física natural que tenemos como parte del sistema, de los mecanismos inespecíficos. Y luego vienen las diferentes partes del cuerpo. Por ejemplo, el pH. El pH de la piel, que si ustedes saben, cuando antes de bañarnos tenemos como un cívito en la piel. Ese cívito tiene el pH ácido y ese pH ácido deja que muchas bacterias no prolifieren. Las lágrimas, por ejemplo, también. La saliva tiene enzimas que cortan sobre todo las azúcares, grasas, proteínas, de tal manera que muchas de las bacterias también ahí son degradadas. El ácido gástrico, que es un ácido muy, muy ácido. Tenemos un ácido de 3, más o menos en el, un pH de 3 en el estómago, que mata la mayor cantidad de bacterias que penetran a través de los alimentos. Luego, al pasar al intestino, pues tenemos un pH muy alcalino, hasta 7. Y ese cambio de pH hace que también muchas bacterias mueren. Entonces, esto hace muy importante las mucosas. Y finalmente el moco, ¿cierto? El moco que tenemos en las mucosas, donde se quedan atrapadas las bacterias. Y cada vez que ustedes comen moco, se comen el moco, llega al intestino, se degrada, o se suena en el moco, ahí van las bacterias que están atrapadas, pero ya inactivadas. O sea, ya no tienen función, pues, por así decirlo. Y deje que pase el que sigue, porque no sé... ¿Qué está pasando aquí? Ahí está. Entonces, de manera muy general, vamos a organizar el sistema inmune así. En la respuesta inmune innata o inespecífica, que eso es lo que nos cuesta mucho entender a veces. Y la respuesta adaptativa o específica. Ambos, la respuesta innata y la respuesta adaptativa, tienen células, que son parte de ellas, y partes proteínas. Entonces, esto se llama sistema inmune celular. Y este es el sistema inmune humoral. Ya esos son partes del sistema inmunológico. Dentro de las respuestas celulares, tenemos a los linfocitos natural killer o asesinos naturales, a las células cebadas, a los neutrófilos y a los monocitos macrófagos. De la respuesta inmunidad adaptativa específica, tenemos a los linfocitos T, tenemos tanto CD4 como CD8. A los linfocitos B, que estos, al estimularse por un antígeno, van a transformarse en células plasmáticas productoras de anticuerpos. Muchas veces no entendemos esta parte, entonces pensamos que son diferentes células. Y no, es la misma célula. De repente yo les digo, linfocitos B, productores de anticuerpos. Al principio, antes así les decía, y a ustedes como que no les quedaba claro. Y no, los linfocitos B en realidad son, se diferencian a células plasmáticas, no maduran, se diferencian a células plasmáticas y son las que producen anticuerpos. Los anticuerpos, chicos, son el producto inmunológico más específico que tenemos. O sea, es lo más específico que tenemos. Dentro de la respuesta inmune innata, en el sistema inmune humoral, tenemos a los interferones de manera inespecífica y el complemento también de manera inespecífica. Y como ya les comenté, en la parte adaptativa, las inmunoglobulinas son las proteínas que produce el sistema inmunológico más específicas que tenemos. O sea, esas sí no se equivocan para nada. Entonces, cuando yo les digo esto, así como que, ¿qué hay eso? ¿Qué será? O sea, ¿qué diferencia hay entre esta y esta? ¿Cómo yo puedo saber qué es de la respuesta inmune innata y cuáles son de la respuesta inmune adaptativa? ¿Cómo podemos saber? Pues depende de cómo identifican al antígeno. Así es. Por ejemplo, esta es una célula dendrítica. Aquí me encuentro el libro. Entonces, estas células dendríticas reconocen un patógeno. Aquí está el patógeno. Pero no saben qué es. ¿Sí? No saben qué es. O sea, estas células dendríticas saben solamente que esto no es mío. Pero no saben si es una clepsiela, si no es una salmonella, si es un COVID, si es... O sea, no saben. Solamente saben que es mío o que no es mío. Es lo único que saben. Entonces, esto es la forma en que estos... en que reconocemos el patógeno. O sea, esto lo reconocen de manera inespecífica. ¿Sí? A diferencia de los linfocitos T, por ejemplo, que estos linfocitos T no reconocen así al patógeno. Estos... Estos... Nosotros... Nuestras células dendríticas o los tres macrófagos reconocen a los antígenos de manera tridimensional. Espero que ustedes entiendan esta parte. Tridimensionales, todo ello. Todo, todo, todo. ¿Sí? A diferencia de los antígenos que son reconocidos de manera lineal. ¿Quién reconoce los antígenos de manera lineal? Pues los linfocitos. Y estos linfocitos T, no reconocen un antígeno así, jóvenes. No lo reconocen así. Ellos son muy nice. Muy nice. Tienen que reconocer un antígeno que sea presentado. O sea, ellos no reconocen antígenos de primera intención. Ellos solo reconocen antígenos cuando son presentados por una célula especial. Y no cualquier célula. Tiene que ser una célula que presenta el antígeno. ¿Sí? En el caso de los linfocitos TCD4 tienen que ser células incluso más especializadas para presentar antígenos que se le llaman células presentadoras de antígenos. Y en el caso de los TCD8 pues todas las células que están nucleadas. Entonces, estos van a reconocer un antígeno. Fíjense cómo yo cuando yo les digo lineales es literalmente lineales. O sea, un pedacito del antígeno que está siendo presentado a un linfocito T. Así es la manera que reconoce los linfocitos T. ¿Sí? Vamos a ver este concepto que se llama epitopo o epítope en donde el epítopo o el epítope es una parte del antígeno que puede ser reconocida por un anticuerpo. Miren, chicos. Esto es de manera tridimensional. ¿Ya lo vieron? O sea, tiene muchos, tiene muchas dimensiones, pues no es así como lineal como esto. Esto es lineal, esto no es tridimensional. Esto es algo tridimensional, esto es una proteína, es un antígeno. Y este antígeno tiene diferentes epítopes. Mira, aquí tienen uno, aquí tienen otro, aquí tienen otro. Y este anticuerpo va a reconocer este nada más. No reconoce este, solo reconoce esta parte del antígeno. Este, solo reconoce esta parte, no esta, esta. Por eso, yo les digo que esto es lo más específico que tenemos. Porque este no va a reconocer este, aunque sea del mismo patógeno. Pero, a diferencia de es, de la célula dendrítica que no sabe que esto es un virus de la gripa, por ejemplo, este anticuerpo sabe perfectamente que esto es un virus de la gripa y es específico para ello, no es específico para ningún otro virus. Y es específico únicamente para una partecita del virus, no es específico para todo el virus. Es por eso que es lo más específico que tenemos. Eso se llama especificidad. Entonces, yo espero que hayan entendido cuál es la diferencia entre el sistema inmunespecífico y el inespecífico. El inespecífico reconoce a todo lo que no es propio pero de manera inespecífica, no sabe cuál. Y el específico reconoce a todo lo que no es propio pero ya sabe qué es. ¿Sí? Qué es un alimento, qué es un medicamento, qué es... Y entonces, estos, por ejemplo, pueden incluso fagocitar y destruir alimentos o cosas que son buenas y destruirlas pero estos, estos no. Estos reconocen y saben qué es lo que es lo que les están presentándoles y deben de tener la capacidad de reconocer primero lo que es propio de lo que no es propio y segundo lo que es bueno de lo que es malo. De eso se trata la especificidad del sistema inmunológico. Otra función del sistema inmunológico es que tiene memoria. Estos no tienen memoria. Estos tienen memoria. ¿Sí? Que es una de las características del sistema inmunológico. Que tiene memoria. Pero si ustedes ponen el fagocito y le ponen una bacteria y luego le ponen otra y luego le ponen... Él no va a tener ninguna memoria. Bueno, hasta ahorita es lo que sabemos. Ya ahorita con eso del COVID ya dicen que no, que sí, que es que... Pero hasta que no lo demuestren bien, bien, yo no les voy a creer nada. O sea, no es... Estas no tienen memoria. O sea, todo el sistema inmunológico que es inespecífico, todo esto, no tienen memoria. Pero esto, esto sí tiene memoria. Y eso es una parte muy importante de las funciones del sistema inmunológico. Entonces, ¿cómo reconocemos de manera inespecífica? De manera inespecífica reconocemos a través de PAMs, que se llaman patrones moleculares asociados a patógenos. ¿Qué son los PAMs? Los PAMs son secuencias cortas conservadas de aminoácidos, pedacitos del antígeno, de todo un antígeno orandotote, una partecita es conservada. Es único en microorganismos, único. O sea, no está en otras partes. Este, es esencial para el metabolismo y supervivencia del microorganismo y estimulan una variedad de respuestas inflamatorias. O sea, aquí en este dibujo yo les puse un ejemplo de lo que son, tenemos algunos, algunos receptores que reconocen PAMs, estos PAMs, patrones moleculares, oseos de patógenos, son reconocidos por receptores que están en las células fagocíticas generalmente. Estos receptores, pues no saben qué es, entonces es un PAM. Patrones moleculares quiere decir que muchas bacterias comparten ese patrón, ese pedacito, muchas bacterias lo comparten. Entonces, por ejemplo, este, este, este receptor para PAM que se llama TLR, TLR se llama receptores tipo TOL, TOL-Li receptor. Tenemos del 1 al 9 hasta la fecha. Entonces, aquí tenemos este receptor y este receptor va a reconocer un PAM, un PAM. ¿Cuál PAM? Va a reconocer lipopolisacárido. Los lipopolisacáridos son, son secuencias cortas conservadas de aminoácidos que tienen los, los, los gram negativos. Entonces, va a reconocer a todos los gram negativos, no importa que sea. Si es una clepsiela, si es una salmonella, si a todos a través de este patrón. También tenemos TLR5 que reconoce flagelina. ¿Qué va a reconocer TLR5? Pues todos los patógenos que tengan flagelo. ¿Sí? O por ejemplo, tenemos el TLR2 que reconoce manosa. ¿Sí? La manosa es un azúcar que únicamente está en patógenos, no está en nosotros, solamente los patógenos. ¿Ok? Y entonces, pues gracias a estos podemos nosotros tener, tener el reconocimiento de manera en específica. ¿Ok? O sea, no saben quién es, solamente saben que tiene el patrón. Yo espero que eso sí no les causa mucha complicación. déjenme nomás que esto quiera darle a la siguiente. No quieren. Ahí está. Entonces aquí, este sí es un dibujo que yo hice. son los principales receptores encargados del reconocimiento de patógenos. Por ejemplo, tenemos, esto lo hice específicamente para virus. Podemos tener el TLR que reconoce RNA, el TLR8 que reconoce DNA. Esos son en la superficie del patógeno. y tenemos y tenemos estos TLR3 que están en el citoplasma que también reconocen virus. Pero también tenemos por otro lado otro tipo de receptores que reconocen otra cosa. Estos son los receptores para PAMS de este lado que son los que ya les comenté que son los TLR, los receptores para manos, etcétera. y estos son otros receptores que reconocen algo que se llaman obsoninas. Las obsoninas son proteínas propias que se pegan al patógeno y que hacen que este que este fagocito se vuelva más agresivo contra esto que está pegado al patógeno. En este caso los puse dos que es el CR-1 perdón que es el receptor para complemento 1 que reconoce una parte del complemento que se pega al patógeno y que gracias a eso se va a opcionizar. La opcionización es la facilitación de la fagocitosis. Entonces ustedes cuando ven un microorganismo puede ser por este mecanismo ¿va? O sea lo reconocen por TLR pero no son tan buenos o sea no crean que son tan buenos pero estos son buenísimos eso es lo mejor que tenemos. La opcionización es la facilitación de la fagocitosis o sea eso hace que si por ejemplo ustedes van a van a comer 100 bacterias a través de estos receptores coman 10.000 bacterias a través de estos receptores así de bueno es la la opcionización entonces van a facilitar la fagocitosis si por ejemplo un complemento se pega una bacteria tenemos este receptor y entonces este receptor lo fagocita inmediatamente el macrófago o tenemos receptores para la fracción constante de la inmunoglobulina aquí les dibujé en inmunoglobulina ya la ven aquí está un virus que lo capturó el anticuerpo la inmunoglobulina y aquí está este receptor pues que es un receptor para inmunoglobulina los receptores para inmunoglobulina se llaman FC en este caso les di posee gamma R1 es el receptor 1 para la fracción constante de la IgG eso quiere decir FC gamma R1 se los voy a repetir el receptor 1 para la fracción constante FC fracción constante de la IgG de gamma entonces si este antígeno está opcionizado con IgG entonces el fagocito lo va a fagocitar con mucho más facilidad esto facilita la fagocitosis este fagocito ¿sabe quién es esto? ¿no? ¿verdad? solo lo único que reconoce es que tiene el anticuerpo pegado pero no sabe quién es si me expliqué eso eso es algo es el reconocimiento inespecífico ¿ok? ¿sí? bueno a diferencia de estos que tenemos aquí del reconocimiento de lo propio y de lo no propio entonces ¿cómo vamos a reconocer lo que es propio de lo que no es propio? para empezar todas las células tienen estas moléculas que se llaman moléculas de histocompatibilidad o MHC antes se llamaban HLA antígeno leucocitario humano pero cada vez yo veo que ya vamos dejando de utilizar este tipo de nomenclaturas para decirles que tenemos que son MHC y tenemos MHC de clase 1 y de clase 2 ¿verdad? ahora vamos a más o menos a ver la estructura esta es la membrana celular aquí está miren el receptor tiene dos partes uno que es la región extracelular una región que es transmembranal y una región que es intracitoplasmática tiene tres partes aquí obviamente es el lugar de anclaje o sea por eso no se despega de la membrana y esto es donde se va a unir el péptido que dijimos que era un péptido lineal ¿se acuerdan? que era un pedacito del antígeno son péptidos lineales y esto se llama surco de unión al antígeno aquí está aquí está el de clase 2 y aquí está el de clase 1 es como una conchita donde se va a unir el antígeno de manera lineal o sea un pedacito del antígeno este lo tienen todas las células nucleadas ¿ok? excepto el zincidotrofoblasto y los eritrocitos que no están nucleados el zincidotrofoblasto si está nucleado y este lo tienen todas las células que presentan antígeno que dijimos que eran monocitos macrófagos células dendríticas y linfocitos B son las células presentadoras de antígeno profesionales hay otras células que también tienen MHC clase 2 pero no sabemos para qué sirven esas células por ejemplo las células M de las placas de Peyer tienen clase 2 pero no presentan antígeno no sé para qué sirven nadie sabe pues para qué le sirven entonces estos pues ya nos quedó claro ¿verdad? con esto nos reconocemos ahora estos genes porque bueno finalmente estas proteínas vienen de genes estos genes son muy polimórficos eso eso de polimórficos quiere decir que son muy diferentes en cada individuo y es por eso que por ejemplo Brian tiene un MHC tipo A25 y Raimundo tiene un 28 y Nancy tiene un 29 etcétera eso lo vamos a ver cuando vemos de MHC nadie tenemos el mismo tipo de MHC porque aparte tenemos diferentes tipos de MHC por ejemplo de clase 1 tenemos 6 3 que le damos del padre y 3 que le damos de la madre 6 diferentes tipos de MHC entonces si ustedes hacen una combinación de estos genes ustedes van a heredar 3 a su hijo y 3 la madre entonces ni siquiera es igual que ustedes solamente la mitad ¿sí? y ya sus nietos pues tienen menos y así ¿no? cada vez tienen menos igual de esto de este le damos 3 del padre y 3 de la madre entonces tenemos 6 diferentes MHC clase 2 cada uno de tal manera pues que es muy difícil que todos seamos ni siquiera somos parecidos ni aunque seamos hermanos ¿por qué? porque si es posible que heredemos el 100% de los genes de nuestro padre y de nuestra madre idénticos pero es posible que heredemos pues completamente los contrarios ¿no? pero generalmente es una mezcla entonces estos son muy polimórficos si me expliqué lo que son lo que es polimórfico bien cada quien tiene diferente por eso yo no le puedo donar un riñón a cualquiera tenemos que primero identificar si soy si saben las pruebas de histocompatibilidad si soy compatible con el donador si soy compatible con el receptor ¿sí? porque ¿cómo observamos esto? porque esto es diferente y esto es finalmente lo primero que van a reconocer los linfocitos ¿cierto? a estos ¿quién los reconoce? Fer ¿quién reconoce a estos? los clase 1 los CD8 exacto los CD8 entonces si tú por ejemplo tienes una mecha de clase 1 diferente a ti pues eso va a ser eliminada ¿sí? ya se trata por eso son tan polimórficos ¿cuál es la razón de ser tan polimórficos? aún no lo sabemos seguramente nos da alguna ventaja evolutiva pero no sé exactamente por qué entonces ¿dónde está? entonces los MHC aparecen en casi todas las células no en los eritrocitos ni en el trofoblasto esto es para evitar que tú rechaces al efecto estos son reconocidos por linfocitos de citotóxicos y fíjense como aquí fíjense por ejemplo aquí tenemos un A un B por aquí debe estar el C aquí está el C ¿sí? entonces tenemos A B y C y entonces del A por ejemplo este individuo tiene A1 del B este individuo tiene B8 y del C tiene CW7 muy diferente ¿sí? y aquí están los clase 2 los clase 2 dijimos que tienen únicamente las células que presentan antígenos y son reconocidos por los linfocitos T cooperadores ¿ok? bien entonces vamos a buscar estos este es un clase 1 dijimos que los 1 son A B y C vamos a buscar los los MHC clase 2 miren aquí le pusieron HL ese es el DQ que es 1 que tenemos el DQ2 este paciente tiene el DQ2 el DR7 y el DP4 entonces son 3 DQ DR y DP ¿sí? entonces por ejemplo esta que es una célula presentadora de antígeno y está nucleada por eso tiene tanto ¿cierto? porque tiene tanto clase 1 como clase 2 ¿clasificaron? por eso tiene muchos MHC en la superficie o sea unos porque es célula nucleada y otros porque es una célula presentadora de antígenos entonces esta que solamente es una célula nucleada solo tiene clase 1 esta tiene clase 2 y clase 1 ¿sí? ¿sí o no? ¿sí? Andrés pues entonces ahora bien esto quiero que les quede bien clarito por eso se los vuelvo a poner otra vez todo lo demás no lo habíamos visto en clases entonces estos ya lo vimos en clase un grupo mejor que el otro pero bueno entonces ¿cómo se maduran los linfocitos T? recuerden que de la célula de la de la de la médula ósea sale linfocitos T inmaduros se producen ahí todos y todos llegan al timo pero llega uno o dos no creen que llegan miles llega uno o dos y aquí proliferan ósea se entran al fase a G2 de la división celular y empiezan a proliferar a proliferar a proliferar mucho 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 y entonces ya cuando son muchos ellos empiezan a madurar entonces dijimos que la maduración de los linfocitos dependía de los receptores que iban apareciendo ¿cierto? entonces el primer receptor que aparece es TCR y luego después aparecen CD4 y CD8 estos por ejemplo son doble positivos cuando llegan al timo no tienen receptores no tienen tienen uno que se llama CKIT el CKIT es un es un este receptor de maduración y que le ayuda a que sepa que debe de ir al timo a madurarse entonces aquí tenemos CD4, CD8 y TCR y son dobles positivos cuando entra a la a la selección negativa positiva aquí está cuando entra a la selección positiva lo que hace es este reconocer el MHC eso si les quedó claro la vez pasada reconocen el MHC si el MHC no es reconocido es eliminado por apoptosis lo eliminan las células presentadoras que están ahí en el timo y en la selección negativa lo que hacen es mostrar antígenos propios muchos antígenos propios de tal manera que él reconozca lo propio de lo que lo propio le presenta lo propio este estudio este estudio este estudio si el linfocito T en ese momento responde y se activa y lo reconoce como algo no propio lo eliminan por apoptosis si esto se le llaman selección negativa y selección positiva de los linfocitos T tanto TCD4 como TCD8 entonces salen aquí maduros verdad con TCR aquí está TCR aquí está este no lo alcanzó a ver pero este es un TCD8 negativo y este es un TCD4 positivo entonces esto sería un TCD4 a diferencia de este que debe de ser un TCD8 positivo y un TCD4 negativo este es un TCD8 ambos tienen TCR CD3 CD8 TCR CD3 CD4 eso es básicamente lo que se hace en el timo el timo es muy activo en los primeros meses de vida de los pacientes de los niños por eso es muy importante chicos que los niños no no es muy importante que los niños sean alimentados únicamente con proteínas propias a ver si me explico se está llevando a cabo el reconocimiento de lo propio entonces a ver Raimundo con qué se ha alimentado un bebé recién nacido pues con leche materna exacto la leche materna tiene proteínas propias o no propias este no no propias Salma no propias por qué porque vienen de la madre ajá a ver les voy a preguntar más fácil son proteínas humanas o proteínas de animal humanas humanas por lo tanto son proteínas propias propias exacto propias sí por qué porque el niño está reconociendo lo propio en ese momento pero qué pasa si en vez de darle pecho al niño la mamá le da la espalda y le dan leche que no es de mamá entonces qué proteína le vamos a estar dando qué tipo de proteínas Brian pues depende de la fórmula pero si le damos de la pues de la de vaca de vaca de vaca exactamente de vaca no hay de otra nada más hay de vaca o sea las fórmulas infantiles solo son de vaca ok entonces esas son proteínas extrañas al bebé yo sé el bebé puede reconocer eso como algo extraño y pues empiezan a tener problemitas después de unos días o meses de estarla tomando ¿verdad? ¿por qué? porque la reconocen como algo muy malo y pues van a no lo o sea lo rechazan entonces es muy importante que mientras el bebé que son los primeros meses de vida haga el reconocimiento adecuado le demos únicamente proteínas propias que es seno materno exclusivo durante seis meses eso es lo ideal durante seis meses ahora dentro de la fórmula de la mamá o sea dentro de la leche materna lo que hace la mamá es darle la proteína de vaca por ejemplo ya toma leche la mamá toma leche de vaca entonces le pone la proteína de la leche de vaca pero le pega un anticuerpo IGA entonces lo va educando eso se llama educación inmunológica la proteína y le pega el anticuerpo y se lo da y luego le dice al niño mire mi niño esto es leche de vaca no es nada malo y luego le pone una clepsiela y le pega el anticuerpo y le dice mire mi niño esto es una clepsiela hay que tener cuidado con ella pero no se lo suelta sola se la suelta con el anticuerpo pegado ¿sí? entonces esa educación inmunológica que recibe de la madre para el bebé es muy importante por eso es por eso es esencial que las madres regresemos a las viejas costumbres de dar seno materno ahorita desgraciadamente por quítame estas pulgas ya no le dan y entonces los chiquitillos pues hacen lo que se les pega la gana con su sistema inmunológico y gracias a eso yo tengo un montón de trabajo pues no me quejo ¿verdad? pero pues la mamá dice ¿y por qué será que se enferma tanto? y yo ¿por qué será? ¿por qué será? ¿verdad? ¿por qué será? no me lo puedo explicar ¿verdad? es cuando tú dices es que ¿por qué me está pasando esto? así me dice una amiga ¿no? me dice no es que me está yendo súper mal y no sé qué no sé cuándo yo no sé por qué me está castigando Dios y que así que no sabes ¿quieres que te diga? porque yo sí sé ¿verdad? o sea porque me sé todos sus detalles entonces si ella no sabe pues yo sí sé entonces igual aquí o sea a la mamá le digo de verdad ¿no sabe por qué señora? lo tuvo por cesárea este lo alimentó con leche de vaca no le dejó reconocer antígenos comunes y normales sino que todo lo puso con la isola y demás o sea todo eso es parte de lo que es inmunológico educación que es esencial para que un bebé pueda desarrollarse de manera correcta ¿ok chicos? bien ¿sí quedó claro esto? bien eso es parte de la educación ahora bien fíjense bien aquí este dibujito si me lo encontré dije bueno nunca hago esto pero en esta ocasión pues no la verdad es que no pude detenerme de ponerse esto es un ganglio linfático y entonces ¿qué hacen ahí? ¿qué hacen ahí los ganglios? este pues una célula dendrítica cacha un antígeno que aquí lo ponen así muy muy simpático capturan el antígeno y luego va y lo presenta al ganglio linfático si va y lo presenta y se los deja y luego fíjense lo que dice este lo traje de un bebé de la piel y dice nosotros nos ocupamos así como que sean muy efectivos y entonces vengan todos a trabajar entonces aquí se hace la cooperación del antígeno ¿qué se hace? la presentación y aquí en este ganglio no hay células inmunológicas inmaduras chicos son puras células inmunológicas maduras y todos están cerquitas cerquitas uno de otro para que se pueda llevar a cabo la presentación del antígeno eso es muy importante en los órganos linfoides secundarios que son timo vaso y malt ¿ok? ¿qué hacen? aquí hay un linfocito T cooperador que esta célula dendrítica se la presenta miren cómo se la presenta este linfocito T dice esto es un patógeno ¿verdad? entonces ¿qué hace este linfocito T? coordina a los demás para que monten una respuesta correcta ¿sí? ¿qué hace? si es un virus le dice a los linfocitos TCO8 pero córrele porque allá está un virus si es una bacteria pues coopera con T con B para crear anticuerpos ¿sí? ahora ¿qué pasa si aquí por ejemplo llega esta célula dendrítica y este linfocito T ya lo conocía anteriormente o sea ni siquiera dice nada empieza a proliferar y entonces tenemos folículos linfáticos secundarios prolifera y entonces empiezan a la respuesta inmediata por eso no nos enfermamos por si nos da una vez parece la jamás en la vida nos vuelve a dar ¿sí? nos queda un minuto voy a voy a entrar otra vez solamente 10 minutos más chicos y terminamos con el tema déjenme nada más me salgo porque nos queda un minuto ahí voy sí doctor está bien ¿cuántos espero que ya estamos suficientes? bien para que no para no tampoco abusar de su tiempo a ver entonces esto chicos esto no se lleva a cabo en ninguna otra parte más que aquí en los órganos linfocitos secundarios no se puede llevar ni en sangre ni en tejido ni en ninguna parte en algunas ocasiones en algunas enfermedades inflamatorias sí puede pasar esto o sea que ustedes esto se puede estar llevando a cabo en el tejido por ejemplo en enfermedades como artritis reumatoide y eso vemos nódulos linfoides no capsulados alrededor por ejemplo de la articulación ¿por qué? porque migran ahí linfocitos T linfocitos B como que para no ir hasta allá hasta el ganglio y ahí mismo montan la respuesta no es algo que sea de lo más normal pero si por ejemplo ustedes pueden ver la proliferación alguna vez se han enfermado así que el de la garganta bien cañón nunca que de repente le salen ganglios aquí cervicales eso no es malo ¿sí? eso es algo ideal o sea ustedes deberían de estar montando una respuesta de esa manera ¿sí? bien entonces aquí por ejemplo en este ganglio tenemos células T y B de memoria también tenemos células T y B vírgenes o sea que van a reconocer un antígeno por primera vez pero aquí es donde tenemos un microambiente adecuado para que se lleve a cabo la presentación del antígeno ¿ok? aquí está una célula T aquí está una célula B aquí están macrófagos aquí están alrededor ¿sí? ya nos explicaron bien sus compañeros que dieron la clase cómo estaban los o sea por dónde entraba el antígeno dónde dónde había nódulos linfoides incluso dijeron hay nódulos linfoides en prolificación etcétera esos nódulos linfoides en proliferación son linfocitos T y B que ya reconocieron un antígeno y se están proliferando para montar una respuesta inmune ¿ok? entonces es muy muy importante estos órganos linfoides ¿dónde están? en todas partes en toda la por ejemplo están alrededor de todos los vasos grandes por ejemplo tenemos ganglios linfáticos en cuello tenemos en pediastino tenemos en todas las principales venas y vasos por ejemplo ustedes ya han visto que tienen un vaso una arteria dos venas y uno y linfáticos ¿se acuerdan? en los cilios de los órganos bueno es esto ¿no? en todas partes hay aquí es donde se lleva a cabo esta presentación del antígeno y aquí es donde se modula la respuesta inmunológica y ya no quiere a ver ahí está y ya por último vamos a ver lo que sería el el mal bueno casi por último el mal o el sistema inmune de pseudomucosas es un sistema que antes no le dábamos mucha importancia sin embargo conforme ha pasado el tiempo hemos dado cuenta que es el más importante el mal o el sistema inmune de pseudomucosas está por debajo de todas las submucosas miren aquí están este es un intestino aquí están los enterocitos aquí están ¿verdad? esas se llaman células de clóper y aquí están por ejemplo esta es una es una placa de Peyer esta es una célula M estas son bien famosas las células M que están sobre las placas de Peyer esta también es una placa de Peyer pero fíjense que aquí tenemos como un nodulito linfático pero sin capsular no encapsulado o sea como que nada más es un montoncito ahí esta placa de Peyer tiene estas células M que estas células M la principal función de estas células es transportar un antígeno entonces tome un antígeno de aquí y lo pasa para acá ¿sí? aquí recuerden que la mayoría de los antígenos son nos entran por la boca al intestino entonces es muy importante esto la mayoría de los antígenos yo no dije patógenos la mayoría de los antígenos alimentos y demás entonces estas células se me pasan el antígeno y aquí fíjense cómo están las células dendríticas que van a presentar un antígeno entonces lo fagocita lo procesa y lo presenta y aquí yo un linfocito T aquí yo un linfocito B ¿sí? o sea está todo bien cerquititas de tal manera que montemos una respuesta rápida contra este antígeno ya que tenemos la respuesta rápida entonces este linfocito sobre todo son linfocitos B estos linfocitos B migran hacia esta parte o sea hasta hacia la submucosa y se distribuyen aquí aquí están todos todos estos linfocitos no son linfocitos linfocitos vírgenes son linfocitos ya maduros y fíjense cómo este que está del mismo color esta es una célula B esta es una célula B perdón esta es una célula plasmática ¿sí? aquí están los B que se convirtió en una célula plasmática ya lo dijimos ahorita esta es una esta es una célula B que proviene de una célula que esa es una célula plasmática que proviene de este linfocito B estos van a producir anticuerpos ¿qué tipo de anticuerpos producen IGA? aquí está que son los únicos que pueden ser secretados hacia la mucosa todos los demás anticuerpos son destruidos por las las enzimas que hay en el intestino excepto la IGA secretora esta IGA secretora lo que hace es neutralizar todos estos antígenos que quieren penetrar la mucosa entonces es muy importante la IGA secretora porque va va es la que va a neutralizar todo esto que va entrando ¿verdad? en los bebecitos estas estas uniones entre una célula y otra son muy muy anchas por ejemplo aquí ya este es un intestino maduro y ustedes ven no hay ninguna ninguna manera de que este 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 penetre pero los niños estos son más como como más distantes de tal manera que un antígeno puede entrar con más facilidad por eso es muy importante que no le demos ningún otro antígeno que no sea un antígeno propio ¿sí? y fíjense como aquí dibujaron una célula dendrítica que tiene una dendrita que está saliendo y que está capturando un antígeno y lo está introduciendo estos se llaman periscopiando ¿sí saben lo que es? es un periscopio ¿verdad? como los que tienen los submarinos que salen así para observar el entorno ¿no? exactamente esto es un periscopio esto se llama periscopiar entonces lo que hace es sacar su su dendrita captura el antígeno lo lo introduce y corre y corre rápidamente a la placa de Peyer a presentar el antígeno esto se hace de manera normal en todas partes ahora ¿qué hace? ¿qué hace? aquí es donde en realidad se lleva a cabo la tolerancia inmunológica porque es tan importante responder a las bacterias como es tan importante hacer una tolerancia ¿por qué? porque si yo reconozco un algo un antígeno como algo no propio está bien pero si respondo a él entonces monto una respuesta inflamatoria y entonces esto todo esto se inflama ¿verdad? entonces ¿qué pasa con los bebecitos que las mamás no le dan pecho? o le dan leche de vaca entonces esto monta una respuesta y dice esto no es mío porque no es de él ¿cierto? y como no tiene una una educación adecuada entonces monta una respuesta inflamatoria entonces todo el intestino se inflama entonces si yo tiene dolor gases diarrea ¿verdad? porque montan respuestas exageradas antígenos que normalmente deben de ser bien tolerados los adultos al gluten a la leche al huevo al cacahuate al camarón todos todos estos se hace porque aquí en esta parte hay una alteración inmunológica en donde se pierde la tolerancia hacia los antígenos que no son dañinos ¿sí quedó claro? ¿sí? entonces en realidad este sistema inmunodosio de mucosas es muy importante para la tolerancia para la tolerancia para la tolerancia inmunológica no hace los antígenos propios porque esa tolerancia ya la hicimos ¿cierto? la hicimos en el timo aquí vamos a hacer la tolerancia a antígenos que no son propios pero que pero que no son malos aquí aquí montamos respuestas de 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 tolerancia a bacterias comensales por ejemplo ¿verdad? y por supuesto que es la primera barrera por ejemplo si por aquí penetra la bacteria el virus de la varicela y nosotros ya nos dio varicela pues ahí ya queda ¿no? o si entra del rotavirus también ahí queda ¿sí? entonces estas respuestas son respuestas importantes tenemos en intestino tenemos en pulmón tenemos pero tenemos desde la nariz nariz ojos esófago pulmones intestino y sistema genetorinario todo eso es el sistema inmune de las mucosas si por ejemplo ustedes pesan en una báscula todo el sistema inmune de las mucosas y todo el resto del sistema inmune es más pesado el de las mucosas porque hay mucho ¿sí? entonces pues bueno es parte del reconocimiento aquí está otra foto en donde les puse aquí las células M miren esos son los enterocitos ¿verdad? aquí por debajo de todo esto está el reconocimiento y la presentación del antígeno es como un ganglio pero sin capsular este es todo este sistema inmune no está encapsulado y por debajo de aquí aquí tenemos anticuerpos tenemos un montón de cosas este miren como por ejemplo la microbiota está haciendo su función ¿ya la vieron? aquí está ocupando un lugar en el espacio ¿ya se fijaron? por eso es importante que tomen lactobacilos para que su microbiota se regenere de los que sean pero tomen ya culo o algo así ¿no? este estos estos son lactobacilos también estos estos lactobacilos los tienen las la leche materna la leche materna tiene este de estos vacilos entonces son parte de la frona normal del bebé las mamás son buenas lo que pasa es que ustedes no lo quieren entender y vamos por último vemos lo que son las moléculas de adhesión las moléculas de adhesión que este tenemos de muchos tipos pero vamos a ver ahorita nada más tres las selectinas las integrinas y la superfamilia de las inmunoglobulinas déjenme nada más quito esto a ver que ve ok aquí en esta foto es una foto de microscopía electrónica en donde se ve cómo va migrando una célula a través de un vaso pero bueno pues como está muy difícil mejor ponemos dibujitos ¿verdad? entonces el de las selectinas seríamos la selectina E la selectina P la selectina L si les quedó claro leucocitos plaquetas y endotelio de las integrinas tenemos estas pero básicamente estas se resumen en que son LFA1 LFA1 yo sé que esto es algo así muy complicado para ustedes aprenderse las siglas pero de verdad cuando yo les digo qué quiere decir cada uno únicamente les digo qué significa cuando la sigla verdaderamente tiene que ver mucho con la función entonces LFA1 es antígeno leucocitario algo no sé pero no tiene nada que ver con la función a diferencia por ejemplo de FC gamma R1 que si es el receptor de la fracción constante de gamma que si les digo con mucha así pero si yo les digo LFA1 así y no les digo qué quiere decir es porque verdaderamente no tiene nada que ver con la función entonces tienen que aprendérselo así tal cual y desgraciadamente así va a ser todo el semestre entonces váyanselo aprendiendo de una vez entonces LFA1 que es el antígeno de la molécula de adhesión que tienen los leucocitos es la principal molécula de adhesión que tienen los leucocitos y que al fallar está al no tener LFA1 entonces los leucocitos no se van a poder pegar al endotelio y por lo tanto no van a poder migrar y provocan una enfermedad ¿se acuerdan cómo se llama? Síndrome del leucocito perezoso exacto síndrome del leucocito perezoso si a ti te falta el LFA1 tiene síndrome del leucocito perezoso y el niño se muere por una inmunodeficiencia y finalmente la superfamilia de las inmunoglobulinas que aquí no sé por qué les ponen esta cosa pero son la SICA estas sí tienen un nombre así como que es una molécula de adhesión intercelular eso quiere decir ICAM y tenemos ICAM-1 tenemos BCAM-1 tenemos ICAM-2 ICAM-3 BCAM-2 BCAM-3 todos estas tienen son de las familias de las ICAM y todas reconocen LFA1 ¿sí? o sea todas se unen a LFA1 entonces viene un leucocito recuerden que los leucocitos normalmente tienen cierta cantidad de moléculas de adhesión expresando ¿cuál tienen? ¿cuál molécula de adhesión tienen expresada? los leucocitos LFA1 LFA1 pero no muchas poquitas poquitas y en el en el endotelio que está aquí ¿cuáles hay chicos? ¿cuáles hay? normalmente Jesús la selectina la selectina la selectina a ver Rami ¿siempre? ¿todo el tiempo? ¿todo el tiempo el endotelio tiene si lo dijimos en clase ¿todo el tiempo el endotelio tiene expresandas moléculas de adhesión en el endotelio? ¿todo el tiempo? no solo cuando hay una inflamación ¿no? algo así claro solo cuando hay un proceso inflamatorio entonces ¿qué molécula de adhesión hay aquí? pues normalmente ninguna ¿sí? normalmente no hay ninguna pero si hay un proceso inflamatorio entonces si se expresan moléculas de adhesión y tendríamos aquí selectina E selectina P que a pesar de que están en las plaquetas la mayor parte de ellas está en el endotelio pero yo nunca les digo eso porque luego se les complica ¿qué hace molécula de adhesión? cuando está activado el endotelio ligandos para integrinas ajá ¿cuál? quimiocinas no las quimiocinas son sustancias aquí están las citocinas no cicam las cicam claro las cicam son los ligandos del F1 o de las integrinas entonces las que son de baja afinidad serían las selectinas y son las encargadas del stop del leucocito entonces el leucocito de alguna manera llega al endotelio no va por el endotelio nunca siempre va circulando pero si choca contra el endotelio entonces y ese endotelio está activado entonces se pega al endotelio y entonces aquí se llama este maquinino se llama stop y luego rueda sobre sí misma esto se llama rodamiento aquí está y si rueda sobre sí misma y tiene más moléculas de adhesión sobre sí y aquí en el endotelio hay más moléculas de adhesión entonces se pega se pega se pega se pega hasta que fíjense cómo se hace como una tortilla ¿sí verdad? entonces ¿por qué? porque va buscando moléculas de adhesión ¿hacia dónde va a migrar el leucocito? pues hasta donde haya moléculas de adhesión en el endotelio si ahí se acaban las moléculas de adhesión pues se va para el otro lado ¿hasta dónde el leucocito sabe que debe de pasar el endotelio hacia donde hay tantas moléculas de adhesión que seguramente aquí abajo está aquí están las bacterias pasa hacia acá y entonces empieza a fagocitar bacterias o virus o lo que haya ahí lo que sea que activo el endotelio el endotelio tanto el endotelio como el leucocito se activan gracias a las quimiocinas no se vayan a equivocar ¿sí? a las quimiocinas o a las citocinas es lo mismo aquí están quimiocinas y acá están citocinas las citocinas que activan el endotelio son interleucina 1 y factor de necrosis tumoral factor de necrosis tumoral ¿sí? estos activan el endotelio ¿y qué significa activar el endotelio? lo que significa activar el endotelio es incrementar la expresión de moléculas de adhesión en el endotelio ¿y qué significa activar el leucocito? pues también ¿no? lo que hace es proliferar o que se expresen en su superficie más cantidad de necrosis un endotelio activado un leucocito activado el leucocito se pega y pasa este mecanismo se llama diapedesis donde pasa del vaso a través de una célula y otra pasa esto se llama diapedesis y entonces pues ahí ya entra el leucocito y va a hacer su función que la función para la que él fue hecha en el caso que sea un fagocito una célula B lo que sea lo que ustedes quieran ¿sí? todos los leucocitos tienen las moléculas de adhesión a ver si tengo otro aquí está aquí está donde se pega una selectina E con su ligando los ligandos de la selectina la verdad es que son difíciles de aprenderse pero bueno con que digan ligando está bien entonces se pega rueda es un neutrófilo miren aquí está la integrina y la selectina E y pasa a través de diapedesis acá está ¿verdad? bien ¿cuáles son los mecanismos? aquí tenemos interleucina 1 y factor de engros tumoral y los factores derivados del complemento se llaman anafilotoxinas estas se llaman anafilotoxinas C3A y C5A también podemos activarla por quimiocinas por histamina por prostaglandinas por leucotrienes también se puede activar el endotelio entonces pasa el fagocito fíjense como aquí si está dibujado pasa y empieza a fagocitar empieza a fagocitar bacterias para eliminarlas de ahí ¿sí? ¿sí quedó claro eso? entonces recuerden que mientras el endotelio no tenga moléculas de adhesión y el leucocito tampoco tenga moléculas de adhesión esto este mecanismo no va a poder ser ¿ok? esto no puede ser ¿sí? ¿ok? ¿tienen alguna duda chicos? ¿sí? muy bien algunas cosas ya las habíamos visto no 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 como no como con mucha profundidad pero sí las habíamos visto y otras de plano no las habíamos visto yo espero que con las primeras diapositivas ya les queda un poquito más claro que va o sea como que las diferencias porque de repente no sabemos bien bien cómo está organizado el sistema inmunológico y para qué está organizado así entonces ya teniendo ya como en la mente más organizado ya podemos ver todos los demás temas ¿ok chicos? muy bien pues muchas gracias por la atención yo creo que empezamos con el tema que sigue es